En el mismo bar que íbamos los dos pusieron a sonar la misma canción Sigue el mismo baño con las luces de neón y yo pidiendo el mismo tequilita con limón Se me han acercado a hablarme dos hijos muy guapos, que si lo pienso bien son hasta buenos candidatos Y yo que hasta mi número les di besitos en la madrugada, pensaba que otra boca haría que yo de tu boca me olvidarás Y así llevo tres veces, veinte días, siete horas, dos minutos y un, dos, tres segundos Y aunque el tiempo pasa, conmigo nada pasa, pasa que te extraño y punto Y así llevo dos tragos pa' olvidarte y siempre acabo con un, dos, tres botellas Te llamo y no contentas, seguro estás de fiesta, presumiendo estar con ella Si hacemos bien las sumas y las restas, hasta que hay algo que falló Si alguno de los dos se está perdiendo, porque tengo que ser yo Parezco bipolar yo ayer pidiendo que te fueras Y hoy solo quisiera que entre tantos me quisieras Yo estaba tan segura, que eras una basura Y ahora por tirarte estoy pagando la factura Y así llevo tres veces, veinte días, siete horas, dos minutos y unos tres segundos Aunque el tiempo pasa, conmigo nada pasa, pasa que te extraño y punto Y así llevo dos tragos pa' olvidarte y siempre acabo con un, dos, tres botellas Te llamo y no contestas, seguro estás de fiesta, presumiendo estar con ella Si hacemos bien las sumas y las restas, hasta que hay algo que falló Si alguno de los dos se está perdiendo, porque tengo que ser yo Oh, oh 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 Gracias por ver el video